Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón En la cruz mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación En la cruz mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Y a mis pecados me perdonó Y a mis pecados me perdonó Música Fue tu gracia la que me alcanzó Señor Desde el cielo tú tuviste compasión Cuando vistes que me hundía en el pecado Con tus benditas manos me diste salvación Cuando vistes que me hundía en el pecado Con tus benditas manos me diste salvación Música Ahora soy libre Música Ahora soy libre Música Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Música Ahora soy libre Música Música Ahora soy libre Música Música Gracias Señor Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Música Música Música